¿Quién empieza? ¿Quién empieza? El R. Como una tía. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es el que te ejecuta, sabes que lo mío te reviento. Lo mío es dedicación y tiempo, no dos discos y me vendo. Hola, yo siempre me tengo la voz grave, tengo aquí todos los días. Yo me voy de rave porque llego y soy como rudo. No hablo de ejecutor, si está con frente del verdugo. Hermano, siempre yo ya traigo iniciativa. Que me cuentan ya de lobo, tú ya estás la activa. Tú solo conoces a loba, putita. ¿Sabes por qué? Porque no escuchas rata, entretienes escuchando Shakira. Shakira, yo te vengo a rapear. Espérate un momento, yo te la voy a clavar. Hola, soy el Zanet y no aprendí a rapear. Esto es lo que pasa cuando la garganta no le llega a la pubertad. Esto es lo que pasa cuando eres un normal. Como te la vengo a bajar, no te pengas por colón, que no soy el rey de rap. Y te pego un pasón y te enseño a improvisar. Mira, es que dice, ya te suelto, rap. Hace su primera vez y no la ha hecho mal, chaval. ¿Por qué lo digo, hermano? 16 veces ya van, pero bueno, en verdad, pasada que por sexta, cuarta, no lo había hecho mal. ¿Pero qué coño habla, hermano? Tonto parguera, este sí es del Madrid, sabes, solo decimos tercera. Hijo de puta, llego en el evento, haz las copias tanto que no eres hazla. Te llaman el Copicentro. Llaman el Copicentro a la hora de rapear, por eso tu puta cara la voy a fotocopiar. Tú hablas del Madrid, del Madrid, este chaval, por mucho que seas del Madrid, jamás serás real. Jamás serás real. Te voy a estar en la... Y me haces de Joseba. Están estos tíos de Seba. Y chatea, batido, pureba. Porque te lo digo, hermano, te lo pienso clavar. Vas con la camiseta de sus jodidos, van del bar. Pero hoy te digo una cosa, bastante buena, chaval. Entra tú al restaurante, todo el mundo se van del bar. Yo, 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 que me cuesta, si tú no improvisas. Llego rapeando y te meto una paliza. Mi estilo aquí ya siempre brilla. Yo soy viejo de puta, tú eres Dani Huiza. Eres Dani Huiza, para ser sincero, lo de Seba del Cargla, la de Tontón, primero, la picho por el cristal, querido compañero, pero a ti nadie te quita lo de mierda del rapero. No me lo quitan, pero sí, lo que no te quitan es la soga. Yo soy Dani Huiza, y te vendo toda la droga. Es fan y se enjuicia, y te pegas una soba. Tú se hace justicia, y ganas mis dos bolas. Lo que te lo digo, hermano, siento bastante bueno, entra peinbón a improvisar, y yo siempre cojo vuelo, porque te lo digo, mi estilo es bastante heavy. Voy a un concierto y la hay más engana que en la frente del planeta. Hablamos de tema, normal que lo honre. Hablamos de tema, normal que lo honre. Se la dedico, amo, primo. Eres tan desconocido, mi contraencante. Yo no me sé ni su nombre. Me sé ni su nombre, ya retrasado. Esperad un momento, porque vengo hiponovizado. Yo te voy a joder, con el culo to follado. Me gusta hablar del amo, me he levantado con una morena al lado. Una morena al lado, y el corazón metido. Eso eres ti, y ya estoy muy perdido. Espera, camarada, no hables de mis dos entradas, vas por el mismo camino. Hermano, ellos son los perros, joder, tienen menos flow que tu peluquero. ¿Por qué tengo aquí toda la misma jazz lúdica? Eres como el amo, porque necesito una tía en tu videoclip para que puse en tu música. Yo a la tía. ¡Tribla de alto! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Tres, dos, uno, un momento! Tú te crees real, hermano, ven y háblame. El instrumental tú siempre dices sálvame. Eres JFJ, idiota, porque con esas cintas parece que has salido de Cámbiame. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Muera, buena! Eres JFJ, tío. ¡Qué cariño! ¡FJ! ¡FJ! ¡Yo represento más, cabrón! ¡Pues nada, señores! ¡Equipe, equipe, equipe! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno, coño! ¡Viva el verde! ¡Pero el verde! ¡Que pierda!